chicos buenos días buenas tardes dependiendo de la hora en el que están viendo este vídeo bueno hoy día es miércoles prácticamente porque son las clases del miércoles y bueno primero antes de todo antes de empezar la clase tengo que agradecer a este grupo de alumnos un combinado de primero segundo tercero unos cuantos chicos de academia que me hicieron el favor de digamos probar una iniciativa mía no algo nuevo y si lo aprueban porque tienen que aprobarlo además que todo el estado tiene que aprobar se puede aplicar y digamos que eso no significa que no bien eso significa que digamos tú vas a tener una idea de cuánto estás aprendiendo a eso vamos a cuatro una cosa es que yo o todos los profesores hagamos clases virtuales tú estés atento o de repente no lo estás solamente adelantas el vídeo y solamente te vas a la parte de la tarea no y solamente la tarea nada más no pues no se trata de eso se trata también de que ver tener una idea de cuánto tú estás digamos aprendiendo entonces para eso para eso y bueno quienes hablan yo soy especialista en tic de aprendizaje o sea cuando te hablo de tic de aprendizaje te hablo de plataformas educativas programas no entonces más o menos me atreví a porque siempre quise probarlo prácticamente esos chicos fueron como una especie de colegio de india por eso le agradezco mucho a probar este nuevo programa no y bueno gracias nuevamente le agradezco mucho pero ese programa más que todo más que todo que digamos no yo no quiero que ustedes se sientan ya acorralados ni hostigados no dios mío el profesor va a saber que no hago nada de repente va a saber algo malo no 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 se trata de salud no se trata de que tú sepas o seas consciente de cuánto es cuánto conocimiento estás asimilando no cuánto conocimiento estás asimilando y ese es el inicio de un programa nada más a ese programa no 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 hay otros programas que son más interactivos pero bueno yo pienso que ese programa está bien para secundario no para primaria he visto otro un poquito más más bonito que lo voy a poner en práctica no y el yo le voy a regresar mucho para que lo pruebe de este programa si no sería interesante no más que todo para que tú conozcas tu nivel porque y más que todo abro por esos chicos de academia que prácticamente se le están dando temas duros conocimientos duros pero que la parte de las preguntas como que hay un describe no y algunas mamitas también me ha pedido profesor ojalá que no baje el nivel de academia no entonces por eso en parte o traté de poner esto y aquí los alumnos que han es que han probado el el experimento solamente les he colocado dos preguntas nada más no entonces creo que la mayoría ha sabido bien o si han pasado las preguntas bueno eso también no pero yo no creo que se vengan a la mente no puedo practicar este programa sólo por curiosidad en ese programa no se puede practicar porque porque supuestamente yo yo bloqueo el programa para que cada uno haga en un determinado tiempo no porque algunos alumnos chistosos que me he dado cuenta se devoraban en responder dos preguntas para marcar no entonces seguramente está buscando en internet y ya lo ha colocado no marcado no entonces no ese programa tiene su una especie de seguridad no pero que yo no le he puesto porque más o menos está en el espacio de prueba no al menos para los alumnos no pero si tengo la suerte de que la pruebe ya normal a la prueba no recuerde que si este programa se utiliza no significa que si el alumno va a salir perjudicado no este programa tiene la intención de saber cómo estás tú asimilando los conocimientos que se te da no es la preocupación de los profesores no entonces más que todo mi preocupación mía ya y además el colegio trata de brindar un buen servicio no un servicio de calidad o sea prácticamente ya tenemos o estamos teniendo nuestra clase y ahora estas pequeñas prácticas no de repente podemos usar el zoom también quién más no porque todos 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 hablan del programa zoom que es que para las reuniones algunos algunos dicen asesoría permanente a los chicos para ver cómo están no pero a veces yo también me pongo a pensar todo y otros algunos algunos que que padres familia me han dicho profesor yo no tengo internet yo yo consumo megas me pongo mis 10 bolsitos mis 5 bolsitos y me duran mis megas no y eso también es un gasto no entonces eso también yo lo hacía antes yo también me ponía mis megas ya ahorita ahorita estoy cargando mi celular no puede ver acá estoy cargando por la batería está muerta pero antes yo me ponía pero luego me di cuenta que me salía más cómodo pagar 30 soles por redes sociales ilimitadas por un mes no y descargas y al descargarse y ahí si tienes tu límite de 5 de 5 megas no pero la guía las redes sociales son limitadas no entonces bueno eso depende del juego hay que también ver la forma de economizar también pero a veces también me ahorca y cuando me viene la factura no entonces esperemos que poco a poco todo se mejore porque el gobierno ya está dando las pautas para cómo llevar una clase virtual no entonces poco a poco digamos estamos mejorando los profesores ya estamos ahí full pila no entonces hoy hoy día ha sido un día muy importante agradezco el grupo de alumnos ahora más que todo me gustaría saber cómo estás tú que te sientes bien no recuerda que la la salud es importante no entonces espero que estés bien y que todo vaya bien no recuerda que en cualquier consulta o duda puedes dejarlo en los comentarios tú sabes que si es en el día yo te voy a contestar no en la tarde también porque estoy full full metido hasta tengo miedo de ver cuánto así cuando de recibo de luz me va a venir porque paro siempre conectado no y si no te contesto es porque más o menos no es difícil hacer clases virtuales no voy a hacer un vídeo aparte así como hice hoy día y de repente algunos lo han visto otros no porque ese vídeo fue exclusivo para la secundaria y cuáles son los pasos para ser una clase virtual no que hacemos nosotros para ser o menos en mi caso no bueno espero que estés bien y vamos allá digo buenas tardes buenas noches buenos días dependiendo de la hora en este vídeo hoy día es el turno de geografía no entonces vamos a ver un tema muy bonito pero antes que todo espero que estés bien ya sabes relájate tranquilízate acá todo se hace con tranquilidad con paz y armonía como ves a mí relajado sentado no lo bueno de las clases virtuales es que uno el profesor lo puede hacer según su parecer no has visto que algunos profesores están parados en la pizarra no yo estoy sentado porque mi pizarra es la computadora no ya voy a hacer un vídeo ya para que veas cuáles son los pasos para que tu profesor amadeo haga sus clases virtuales vas a ver te vas a sorprender no empezamos no bueno aquí el tema de hoy día son las vertientes hidrográficas no en qué consiste esto chicos a ver las vertientes hidrográficas ya vienen a ser en lo que sí los ríos que recorren el perú no los geógrafos los amantes de la naturaleza los estudiosos de la naturaleza han clasificado los ríos en tres grupos no y en esta primera diapositiva yo te voy a hablar de esta certificación no tenemos aquí una pequeña definición que nos dice definición y vertientes hidrográficas no es un conjunto de ríos que desembocan en el pacífico no pero también puede ser del acrántico ya acá lo pacífico acá vamos a poner acrántico como etc ya y vamos a ver por qué ya a ver vertiente hidrográfica del pacífico ahí nace en la parte occidental de los andes parte occidental de los andes ya los ríos de esta parte occidental son de régimen irregular ¿qué quiere decir régimen irregular? quiere decir que digamos a veces son sus aguas son suaves a veces el río crece y se desborda ¿no? a veces la corriente del río es muy fuerte a eso se le llama irregular rubial que le va a depender de la lluvia presenta fuertes pendientes ¿qué quiere decir? la bajada pues chico la bajada ¿no? esta es una pendiente ¿no? esto aquí el río va 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 así a velocidad porque es una pendiente ¿no? ahora dice ahí forman valles amplios ¿no? porque tú sabes que cerca de los ríos la humedad hace que haya la vegetación ¿no? son áreas más humanizadas del Perú acá no se olviden me faltó más humanizadas del Perú ¿no? y dice desembocan en el océano pacífico ¿ya? ahí por eso se llama vertiente del pacífico porque los ríos pasan por lima pero no, vienen por el Perú y desembocan en el pacífico ¿no? ahora eh tenemos aquí ¿no? vamos a hacer otro color ¿no? vertiente hidrográfica la vertiente hidrográfica del acrántico o amazonas ¿ya? acá nace en los nudos de pasco y vilcatoma ¿no? al igual que el del pacífico son sus ríos son de régimen irregular ¿ya? son de régimen irregular ¿ya? son extensos ¿ya? el caudal es muy caluroso pero es navegable ¿no? se puede navegar por estos caudales ¿no? es de origen mixto puede ser de origen fluvial por las lluvias o también glacial por las partes altas donde hay nieve ¿no? y cuando viene el calor la nieve se derrite y esas aguas caen y llegan a los ríos ¿no? de potencial energéticos ¿no? ya que los ríos cerca de los ríos se construyen centrales hidroeléctricas ¿no? y eso genera energía ¿no? son ricos en recursos ¿no? va de variedad de peces ¿no? y eso ayuda ¿no? ahora vamos al último ¿no? a ver vamos a hacer el color amarillito ya está acá vertiente hidrográfica del titicaca ¿no? ¿no? ¿qué nos dice esto verdad? nace en la cadena occidental y oriental ¿no? son de régimen glacial ¿no? o sea frío ¿no? bueno vamos a su caudal es irregular ¿ya? no te doy cuenta aquí caudal irregular caudal navegable ¿ya? sus cursos son cortos o sea estos ríos son no son tan largos ¿ya? son de poca profundidad ¿ya? y no tienen salida al mar ¿no? están en el lago nada más allá ¿no? entonces estas son las principales cualidades de las vertientes ahora te voy a mostrar en la siguiente diapositiva con la siguiente imagen un momentito ¿ya? el mapa del Perú en este mapa puedes ver aquí toda esta parte verde ¿ya? es toda esta parte verde 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 toda esta parte verde corresponde a la vertiente hidrográfica del Amazonas todas estas líneas son ríos acá ¿no? esta parte naranja por donde pasan los ríos por esta parte se le llama vertiente del Pacífico ¿ya? y luego esta pequeña parte de aquí ¿ya? se llama vertiente del Titicaca ahora un dato muy importante conjunto de cuencas que desembocan desembocan en el mismo mar lago o río se denomina vertiente ¿no? te está dando estamos complementando la definición ¿no? a otra cosa que me están olvidando todos estos ríos en este momento todos estos ríos que pasan por aquí desemboca en el Pacífico ¿no? todos desembocan en el Pacífico ¿no? aquí ¿no? acá ¿ya? por eso se llama vertiente del Pacífico ahora en el caso de acá estos ríos desembocan aquí ¿no? este es el Pacífico y este es el Atlántico ¿no? o también Amazonas también ¿no? que la vertiente del Titicaca no no desemboca ¿no? entonces espero que esté bien claro ya sabes ¿ya? ahora a partir de aquí vamos a hablar sobre cada característica de cada y esto si se copia a partir de acá si se copia todo esto se copia ¿no? acá y dice ahí el Pacífico tenemos aquí eh ay no no y si son de origen glacial o sea de la parte alta de la parte helada más o menos eh el largo es de 279 1689 kilómetros ¿no? son de longitud corta no son muy grandes el más largo es el río de Tambo en Arequipa ¿no? son de poco caudal tenemos aquí San el río Santa el río Tumbes el río de Cañete son los más caudalosos ¿no? son de régimen irregular o sea que a veces cambian el régimen aumentan disminuyen no son navegables o sea no se puede navegar el único río que se puede navegar es el río de Tumbes es el único del Pacífico ¿no? son torrentosos ¿ya? y acá dice forman valles de gran producción agrícola ¿no? en total hay 53 ríos ¿no? son los datos que nos dan ¿no? acá en la siguiente imagen están las tres vertientes conjunto de cuencas geográficas esos ríos y afluyentes les democan en el mismo mar ¿no? ¿no? un ratito para que más o menos tengamos la idea complementes y la segunda característica dice ¿no? esta es la vertiente del Amazonas o del Atlántico ¿no? tienen dos centros o sea dos principales nudos que se juntan el do de Pasco en la provincia de Pasco obviamente y el do de Vilcandota en el curso ¿no? y si es digamos su largo es de 9.056 752 kilómetros cuadrados tienen un curso de gran longitud por eso de su tamaño son los más largos ¿ya? son torrentosos en su curso superior ¿ya? en la parte de arriba como ya te dije ya en la parte de en la parte de arriba esta parte son torrentosos ¿ya? luego dice ahí la red fluvial comprende 50.000 kilómetros ¿no? estos ríos del Atlántico son navegables se pueden navegar ahí son de régimen regular o sea que sus aguas no cambian son siempre iguales tienen agua todo el año tenemos Aucallal y Marañón son los más resaltantes de esta vertiente ¿no? aquí la vertiente del Pacífico ¿no? cuando hablamos de la vertiente del Pacífico nos referimos a la a la parte del lago Titicaca ¿no? un poquito por acá acá dice ¿no? se ubican en la meseta del Collao ¿no? es tiene una longitud de 48.074 de 555 kilómetros ¿ya? forman una cuenca en acá endorreica que quiere decir sin salir al mar acuérdense ese dato chicos ¿ya? acuérdense dice aquí los ríos son de corta longitud el río Ramis es el más largo acá hay un dato importante ¿no? son de corta longitud pero el río Ramis es el más largo de todos ¿no? solo tiene un río excluente lleva aguas del lago Titicaca al lago Cupo en Bolivia ¿no? son de régimen irregular o sea que varían según las estaciones estaciones de sequía calurosas bajas estaciones de lluvia suben caudal ¿no? no son navegables no se puede navegar ¿no? no son tan profundos para aguantar el peso de las embarcaciones y no son caudalosos ¿no? supone que es el lago Titicaca no es caudaloso ¿no? ahora eso es todo recuerden que cualquier pregunta o consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios no se preocupen ¿ya? ahora un dato adicional ¿ya? tenemos aquí otra vez el río pero esta vez estamos dando un porcentaje ¿no? digamos que voy a poner acá del cien por ciento de los ríos se dividen en ¿ya? bien ¿ah? del cien por ciento de los ríos ¿no? tenemos aquí el Amazonas la cuenca del Amazonas o cuenca del acrántico o vertiente también porque en algunos libros vas a encontrar cuenca amazónica en otros vas a encontrar vertiente amazónica en otros vas a encontrar cuenca del acrántico y en otros libros vas a encontrar vertiente del acrántico ¿no? eh este lado como fue obvio por el tamaño equivale al noventa y siete punto ocho por ciento de los ríos ¿no? esta parte del lago de Ticaca corresponde el cero coma cinco por ciento de los ríos y esta última parte la cuenca o vertiente del pacífico corresponde al uno punto siete por ciento si tú sumas todo esto te va a dar un aproximado del cien por ciento ¿no? por eso te estoy poniendo yo aquí del cien por ciento de los ríos o sea quiero que tengas una idea de cuál de las cuencas de estas tres cuencas que te estoy ahí señalando es la que tiene más ríos ¿no? espero que este dato te sirva eh trata de copiarlo más que todo no el mapa haciendo estos gráficos para que más o menos tengas una idea y digamos que en el caso que te pregunten en no sé en alguna práctica futura ¿ya? lo tengas en cuenta ¿no? espero que me hayas escuchado vamos a pasar a la siguiente diapositiva ahora eh en esta parte estamos viendo que madre de Dios al igual que en la gotística acá también eh digamos que ha adquirido una categoría de subcuenca o sea una pequeña cuenca ¿no? entonces eh subcuenca ¿no? que es un poquito más pequeño ¿no? solamente va a ocupar el departamento de madre de Dios ¿ya? y este se ubica al norte de la meseta del collao ¿ya? ahora eh estos ríos si son navegables ¿ya? eh tienen un largo de noventa y cinco mil kilómetros cuadrados ¿ya? la cuenca es exorreica porque tiene salida al mar ¿no? a pesar de que está ahí tiene salida al mar ¿no? eh y su salida no va a ser alacrántico su salida va a ser por el Brasil ¿no? va a entrar primero al Brasil y luego va a salir alacrántico repito primero entra por el Brasil y luego alacrántico ¿no? estos ríos son torrentosos en la parte superior o sea en la parte de arriba ¿no? bueno eh espero que esté todo claro recuerda que cualquier duda o consulta lo puedes dejar en los comentarios ¿no? ahora vamos a dejar la tarea tarea ¿no? y aquí está donde dice geografía ¿no? acá está dice desarrollar las actividades del libro página 256 y 257 ¿no? ahí está eso sería todo ya estamos en la quinta semana y yo estoy revisando de la semana uno o sea que tienen tiempo todavía todo tranquilo chicos ¿ya? acá no se trata de apurarlo no recuerden estamos en la estamos revisando la primera semana de la clase virtual no la quinta así que no se me alteren ni nada de eso ¿ya? esperemos que nos volvamos a ver obviamente nos vamos a ver a menos que no sé pase algo raro lo cual no creo porque sigo vivo todavía me cuido muy bien me pongo la mascarilla ¿ya? trato de salir menos ¿ya? prácticamente no es algo ¿ya? bueno esto fue todo gracias